Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de Murcia de junio de 2018. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, ¿más que un consejo es una indicación? En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc. es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentren. Vamos a comenzar con la opción A. La pregunta en la que aparece el apartado de morfología es la pregunta número 2 de conocimiento de la lengua y el apartado de morfología es el número 2-2. En él se indica que se debe realizar el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras que pertenecen a la oración y durante siglos las mujeres hemos aceptado resignadamente los abusos con una sensación profunda de náusea. Las palabras que hay que analizar morfológicamente son La primera palabra es las, es un artículo determinado que está en femenino plural. Del artículo debemos indicar si es determinado o definido, indeterminado o indefinido y analizar su género y su número. Además, si aparece alguna forma contracta al o del, deberemos también analizarlas. El número 2 es hemos aceptado. Es una forma conjugada del verbo aceptar, que es de la primera conjugación y está en primera persona del plural, en pretérito perfecto compuesto, del modo indicativo y en voz activa. Del verbo deberemos indicar la conjugación a la que pertenece, el tiempo, modo, aspecto, número y persona y además indicar si está en forma no personal, que sea infinitivo, gerundio o participio. La tercera palabra es abusos, es un sustantivo común en masculino plural. Del sustantivo deberemos decir si es común o si es propio. Si es un sustantivo común, deberemos indicar su género y su número también. La cuarta palabra es resignadamente, es un adverbio de modo. Del adverbio, que son formas invariables, solo hemos de decir su clase según su significado. Así se distinguen adverbios de cantidad, lugar, tiempo, aspecto, modo o manera, afirmación, negación y duda o probabilidad. La quinta y última palabra a analizar de la opción A es profunda. Es un adjetivo calificativo, femenino singular, que está en grado positivo y es de dos terminaciones. Recordamos que del adjetivo debemos indicar el género, el número y el grado. Diremos si está en grado positivo, comparativo y superlativo. Además, indicaremos si tiene dos terminaciones o una terminación. Recordamos que los de dos terminaciones tienen la O para el masculino y la A para el femenino como última vocal. Y los de una terminación, tanto para el femenino como para el masculino, terminan de la misma forma. Añadiremos también si es un adjetivo relacional o es un adjetivo calificativo. En el caso de ser un adjetivo sustantivado, también habremos de indicarlo. Así quedaría el análisis morfológico de las cinco palabras indicadas en la opción A. Recordamos que hemos de poner el número de la palabra y la palabra analizar, después su análisis morfológico. No utilizaremos ni abreviaturas ni números en su análisis. En la opción B se nos indica también que debemos realizar el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras señaladas en la siguiente oración. Carece de esas resonancias la palabra inglesa bullying que en los últimos años ha empezado a usarse en nuestro idioma para aludir al acoso escolar. Las palabras señaladas en esta opción son 1. De 2. Esas 3. Resonancias 4. Ha empezado y 5. Al La primera palabra es de 3. Es una preposición. De las preposiciones solo hemos de indicar su categoría gramatical, es decir, que es una preposición. La siguiente palabra es 4. Esas Es un determinante demostrativo femenino plural de distancia media. De los demostrativos hemos de indicar si son determinantes o pronombres. Cuando aparecen pospuestos se asimilan a los adjetivos, como en el día S. También hemos de indicar si son de cercanía, de distancia media o de lejanía, y su número y su género. La tercera palabra es resonancias. Es un sustantivo común en femenino y plural. Del sustantivo ya hemos indicado en una diapositiva anterior lo que hemos de decir. En cuarto lugar tenemos Ha empezado Es una forma del verbo empezar de la primera conjugación y está en tercera persona del singular en pretérito perfecto compuesto del modo indicativo y voz activa. También del verbo en una diapositiva anterior hemos indicado que hay que analizar. Por último tenemos Al Es una contracción de la preposición A y el artículo determinado en masculino singular El Debemos indicar que es una contracción del artículo y debemos indicar también su género y su número. De esta forma quedarían las cinco palabras analizadas de la opción B Es muy importante que recuerde las indicaciones que te hemos dado al principio Comprobar bien el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical Que no utilices ni números ni abreviaturas en la respuesta Que hay que copiar el número de palabra y la palabra que hay que analizar Y debes poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU y que puedas recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!